De los baños donde estuve, luego vine a tu llamada, sintiendo yo tu venida. Confuso de tu llegada, sintiendo yo tu venida, confuso de tu llegada. De los baños donde estuve, luego vine a tu llamada, sintiendo yo tu venida. Confuso de tu llegada, sintiendo yo tu venida, confuso de tu llegada. De los baños donde estuve, luego vine a tu llamada, sintiendo yo tu venida. Confuso de tu llegada, confuso de tu llegada. Confuso de tu llegada.